Qué lindo, ¿eh? Las arrugas que querían afligirnos, pero nosotros no estábamos en casa. Ni siquiera tenemos el tiempo para vivir, para afligirnos, o sea, no hay tiempo para nada. Este libro que se llama El elogio de la lentitud es todo lo contrario al estrés, digamos. Propone vivir más lento, más pausado, no solamente comer más pausado, vivir más pausado. Que es difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no, Solange? Es complicado. Se nos hace difícil, porque culturalmente estamos expuestos a un nivel, a un ritmo de mucha exigencia, de mucha presión, y se complica mucho. Pero la verdad es que tampoco no estar estresado es sinónimo de estar relajado todo el día. La idea es poder vivir y asumir las responsabilidades y las presiones y todo lo que genera nuestro cambio, nuestro crecimiento. poderlo vivir de una forma regulada o más equilibrada, pero no estar relajado todo el tiempo. No, claro, no estar en un spa, no se puede todo el tiempo, el tiempo está siempre... ¿Qué tema? Con una tonicidad de fuego, dale, tener un poco de nervio. Un poco de acción. Claro, no, no, seguro, no, no, obviamente. No, nadie dice eso, pero... Lo digo porque el tema del estrés está el estrés bueno, el estrés que es el motor para la acción. Claro, el estrés que hace mal. El estrés que hace mal, sí. Ese es el que hay que eliminar. Como el colesterol, ¿no? Sí, sí, hay que regular más que eliminarlo. Hay que regular, no se puede eliminar. Solange, la palabra estrés es una palabra relativamente nueva que debe tener unos 20 años que hablamos de estrés, no mucho más. ¿Qué es el estrés? ¿Se puede definir? Sí, la definición del estrés, digamos, tiene que ver con que es la energía que tenemos para afrontar los cambios. Es como el motor que tenemos para vivir y por eso existe desde que nacemos hasta que nos morimos. Ah, ese es el estrés positivo del que hablabas recién. Este es el estrés positivo, que es el mismo estrés que el negativo, lo que pasa es que el negativo se transforma en negativo cuando hay un aumento muy grande de ese estrés que no podemos sobrellevar. Entonces no tenemos los recursos para afrontarlo y ahí se nos empieza a transformar en algo negativo que nos daña en lugar de motorizarnos y de ponernos en acción. Pero bueno, el estrés es... O sea, el negativo y el positivo son los mismos, pero el negativo es cuando ya no podemos utilizar recursos para desestresarnos. Cuando nos supera. No, claro. Cuando nos supera es colapsarnos. Ahora, ¿por qué es tan importante regular el estrés? Porque hay riesgo de qué, por ejemplo, con un estrés alto. Y hay riesgo de todo, porque el estrés, cuando nos supera el estrés, colapsa el cuerpo, puede colapsar el cuerpo. Cada uno responde al estrés y al distrés, que así se lo llaman negativo. Cada cuerpo responde diferente. En general, la parte física responde desde nuestra vulnerabilidad. La parte que más vulnerable tenemos nosotros, físicamente, cuando tenemos alto estrés, eso se potencia. Entonces, de repente, si tenemos problemas gastrointestinales, el estrés se va a expresar por ese lado. Claro, o sea, con un estrés alto se puede disparar cualquier cosa. Se puede disparar cualquier cosa. Desde una CD hasta un... Lo que sea, sí. Claro. Depende de la vulnerabilidad que uno tenga y de los recursos que... Sí, ahora, es muy difícil, ¿no? Regular ese estrés, o sea, conscientemente. Es muy difícil. ¿Hay ejercicios, hay cosas para hacer, para regular un estrés? Sí. Eso es lo que propone la asociación donde vos trabajás. Claro, sí. Se propone, para hacer reducción de estrés, digamos, lo proponemos nosotros, y se propone en todos lados, digamos, esto de hacer la respiración, hacer mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Mindfulness son ejercicios que vienen, que son tomados de la filosofía oriental, del yoga, y son aplicados terapéuticamente para reducción de estrés. O sea, desde ejercicios de respiración hasta posturas, asanas, todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Tanto la postura no se usa, pero sí se usa, además, todo lo que sea ejercicios de atención, de concentración, de meditación, de relajación, y de atención en el cuerpo, en la percepción. Esto tiene que ver, esto que decías, de la lentitud, y de poder percibir y estar presentes en el aquí y ahora. En el aquí y ahora, que es muy difícil. Que es muy difícil. La gente que vive, que nunca está en el aquí y ahora, siempre está un poco más allá. Esos son los ansiosos. Los ansiosos, claro. ¿Estás hablando a mí? No, no, no. ¿Qué hacemos mañana? Tengo un invitado para la semana que viene. Claro. Yo pensaba, digo, postura no se puede hacer en la oficina, porque imagínate, la postura, está haciendo la postura del niño. Y el tipo está, no, digo. No, no, lo que yo estaba pensando es que, perdón, sí, es que hay que saber, antes de hacer el ejercicio tenés que reconocer que estás en... Estresado, claro, sí, sí, sí. ¿Cómo reconocerlo también en el día de... Bueno, si vos, por ejemplo, chocaste cuatro veces en el día, después te levantaste, le pegaste a tu mujer, le agoncaste al perro, te comiste un hot dog y te quedó atravesado, estás estresado. ¿Vos decís? Exactamente. Un poco estresado. No, porque yo soy una mina, por ejemplo, muy energética, muy ansiosa y qué sé yo, en qué momento se pasa esa ansiedad mía y esa hiperactividad. Ayer estaba en el teatro. Cuando tu marido te dice, sacame de la heladera. Y me voy a decir eso, por favor. No, cuando me dice, por favor, callar. Corré el auto, viste, que me pisaste. Corré el auto, claro. No, pero yo estaba en el teatro y había que esperar, ¿no? Yo llegué temprano. No me podía quedar quieta. Yo me levanto, hablo con fulano, hablo con me engano, saco fotos, llamo por teléfono. Mi hijo me decía, mamá, quedate un segundo, quieta. Y no puedo, hasta que no se enciendan las luces y vea que ya va a empezar, no me siento. Claro, no te sientas. ¿Y cómo se, cuando esa locura mía innata se convierte en estrés? Bueno, en realidad, cada uno, a cada persona se estresa con distintas cosas. No es que, es decir, comúnmente se cree que por tener mucho trabajo y poco tiempo uno esté estresado. Sí. Pero en realidad a cada uno le estresan cosas diferentes. Claro, al contrario, te puede estresar el ocio. Claro. O sea, no tener nada que hacer. Eso te puede estresar mucho. Hay mucha gente que se estresa con el ocio. Claro, seguro. Y se estresa en las vacaciones. Sí, sí, porque no tiene algo que hacer durante, de 8 a 12 dice, ¿qué hago? Sí. Y para vos eso es estresante, a lo mejor. Claro, es cierto. Claro. Pero bueno, hay que tener en consideración qué es lo que a mí me estresa y cuánto me estresa. Para eso hay que tener una buena observación y por eso las técnicas de meditación, de relajación. Es para poder percibir cuáles son los recursos que yo tengo, frente a qué estímulos me siento angustiada o estresada. Y ser consciente de lo que me pasa, que somos una unidad física, es decir, hay síntomas físicos, hay síntomas psicológicos y hay síntomas cognitivos, digamos. Cuando pensás todo catastróficamente, cuando estás pensando permanentemente en el mañana, es síntoma de que estás estresado, de que hay algo que no funciona. Woody Allen decía, no solo no hay Dios, sino que intenta conseguir un electricista el fin de semana. El universo no es más que una idea transitoria en la mente de Dios. Es un hermoso pensamiento, aunque bastante incómodo, sobre todo si acabas de pagar el anticipo de una casa. Qué feliz. Bueno, hay una persona al aire. Hola, ¿con quién hablo? Gustavo, me gusta un santo y cómo te gusta. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Sí? ¿En este programa? ¿O yo estaba en otro programa? No, por ahí. Por ahí. ¿Cómo estás? ¿De Ciudadela? ¿Vivís en Ciudadela? Ah, mira vos. Bueno. Ajá. Ah, mira vos. ¿Y escuchás el programa? Ah, qué bueno. Sí. Sí. Está bueno, está bueno. Ahí en clase. Bueno, está bueno eso. Ah, mira qué bueno. Solange. Señora. Señora, señora. No. Por favor, está muy bien. Está muy bien. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, lo conozco. Sí. Ajá. 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 Gracias.